El domingo 28 hay una sola cosa que vas a estar haciendo, escuchando la transmisión en vivo de Oscar 2016 en Demasiado Cine. Toda la magia y la buena onda de quienes todos los años te ayudan a remarla durante toda la ceremonia. Con M y su pincha globismo crónico. Nah, nah, ni a palo va a ganar Leonardo DiCaprio, va a perder de nuevo seguro porque pierde todos los años y este año va a perder también. Goldstein y sus anécdotas cacales. Entonces estábamos en un 147, 5 tipos, en el Rosedal, ahí perdí la memoria. Al otro día me levanté y no saben qué parte del cuerpo me dolía. Sayus y sus comentarios fuera de lugar. Mirá Doctor D, si vos tuvieras esas tetas y ese culo, no estaríamos grabando esto y te estaría agarrando toda la noche. Doctor D y sus dedatos. Y si sumamos todas las letras de los nominados a Mejor Película, es el número más bajo desde 1987. ¿Lo podés creer? Pero eso no es todo, porque hay más, mucho más. La previa musical de DJ D, con una selección de las bandas de sonido más increíbles. Magollita desde la alfombra roja, intentando hacer todo lo posible para conseguir una entrevista. Sí, sí señor, cómo no, espero acá, de espalda, así, agachadito. Sirius, el perro que ladra cada vez que aplaudimos. Increíble señores, increíble, no te lo podés perder. El domingo 28 de febrero a partir de las 20 horas en DemasiadoCine.com, claro que sí. No nos hacemos cargo de las secuelas auditivas o mentales luego de escuchar esta transmisión, ni tampoco suicidios provocados por los comentarios de los integrantes del podcast. Todos los que no se sumen son unos putos. No, 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 dije putos, dije puntos, puntos, puntos. Lunfa. Lunfa.